En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oración al Santísimo Sacramento del Altar. ¡Oh Padre Santo de los Cielos! ¡Oh Señor Jesucristo de mi corazón! Ante ustedes en este día, yo me inclino con sagrada voluntad, para reconocerte como a mi Señor, para aclamar con cánticos de gloria de tu misericordia. ¡Oh Altísimo Señor, Amor de los Amores! Para pediros que permitan que reciba en mi pecho, alma y espíritu, el cuerpo y la sangre de Aquel que dio la vida por mí y por ti, por nuestros pecados. ¡Oh Amadísimo Sacramento del Altar! ¡Que mi pecho se inflame de carisma, amor, fraternidad y anhelo para dar la bienvenida a esta purificación sagrada! ¡Oh Dios de las alturas, omnipotente y divino, purifica mi cuerpo, lava mi alma! Que esa purificación que emana Señor de tu sola presencia con nosotros, porque es tu gloria la que la emana. Y de esa gloria brota la santidad, brota la sanación, brota tu poder, tu luz divina que muestra el camino. Que mi espíritu se llene de tu gozo, de la alegría Señor, de tu gloriosa resurrección y de tu amor por quedarte con nosotros en ese trozo de pan consagrado. Fruto de la sagrada palabra, dame la fuerza para seguir siendo un mejor devoto, que obre con buenas acciones, palabras y obras. Y que me ayudes tú, mi Dios, a mantenerme por ese camino de rectitud, que aunque estrecho y difícil, mi Dios, me aferró a ti. Me aferró a tu bondad, me aferró a tu misericordia. Te doy gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque aunque soy un pecador sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A ti clamo, mi Padre, que sea mi armadura de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios, que me libre de todas mis malas costumbres, de mis malos pensamientos. Dios, oh, altísimo sacramentos divinos. Ayúdame a superar mis pasiones desordenadas. Te ruego que aumente mi caridad. Y dame la paciencia que necesito para ser humilde y para ser bueno y para dar amor a la gente que me quiere. y dame Señor la obediencia y la humildad para agradarte a ti y dame la capacidad para poder lograrlo para hacer el bien siempre aunque me cueste oh Dios santísimo sacramento divino gracias por quedarte eternamente entre nosotros gracias sacramento divino porque eres fuente de fortaleza eres ese capaz de hacer esas cosas que no podemos comprender pero que en fe deja tantas maravillas porque según sea nuestra fe así serán las cosas maravillosas que tú nos regalas mi Dios danos fe sacramento amado fuente de vida guía mi vida y guía mis pasos y dame las fuerzas para llevar estas cargas y dame el consejo para tomar sabias decisiones y el discernimiento para no ser confundido yo creo en ti te amo y te pido que me bendigas hoy y cada instante de mi vida y bendice a mis seres amados y ayúdame a perseverar en este camino de fe ayúdame a que yo pueda agradarte oh Dios Padre te lo pido en el nombre de Jesucristo sacramentado por los méritos de su infancia y por su gloriosa resurrección y por tu inmenso amor oh Padre ese amor que nos salva que nos ayudes y nos bendigas y en tu nombre yo recibo todos tus regalos mi Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén